¡Suscríbete al canal! Eso está mucho mejor que esto, yo creo Espérate, ¿dónde va esto? Ah, va aquí Un guijarro atravesar el recuadro de la fogata Vale, eso está mucho mejor, ¿no? Vida, curación 5 PS al comienzo de cada día Uy, eso está muy bien Más que el queso, yo creo Y el ajo, daño contra vampiros Vale, poco más Fabricar, construir, ¿podemos construir algo? La fundición Una incorporación a la forja, mejora en cierta medida la vida de un herrero Y en consecuencia también la tuya Desbloquea la carta, templo borrascoso Desbloquea la carta dorada, arsenal Si el centro de información está construido ¿Qué es el centro de información? Ah, no está construido 30 de vida básicos Centro de información Dona información que descubra sobre el mundo Recursos o monstruos, archiva y almacena Aquí Desbloquea la enciclopedia Desbloquea las cartas desierto y dunas de arena Y desbloquea la capacidad de añadir cartas de oro al mazo Bueno, esto es lo que hemos podido aprender El mundo consiste en oscuridad y fragmentos de tus recuerdos por un periodo de tiempo bastante corto Nada es estable Pero esto no es del todo cierto Hay algunos recuerdos clave que cambian todo drásticamente Gracias a mantener un registro de tus expediciones Estamos uniendo las piezas del puzzle Sería mucho más fácil si todo no fuera tan deforme Recuerda, todo conocimiento es valiosísimo Así que no te olvides de compartirlo Juntos decidiremos cómo aprovecharlo de la mejor manera Enciclopedia Ah, mira, aquí te lo explica claramente que hace cada cosa, ¿no? Descripción y detalles Aquí no hay absolutamente nada Exeto baba, claro 5% de probabilidad de generar bau una vez al día Cementerio El lobo puede moverse un recuadro adyacente Senda de sangre Nosotros se crean fantasmas en los campos de batalla Generar un coágulo de sangre cada 4 días Cura 15 más 5 por bucle Pese a entrar, te otorgo una misión Vale Tierras del conde Campos de trigo Esto no tengo Pantano Todos los efectos productivos son detalles aquí Estas posiciones Vale Las ruinas ¿Hay algo más? Ah, mira Te lo explico en detalle todo, ¿no? Campamento de bandidos Los bandidos por fin a las aldeas Aparece por cada dos recuadros de aldea Encima de la montaña Bosque ¿Tenemos el bosque ya? Palacio del liche Doradas A los enemigos Mira Hostia Falta un montón de enemigos Jefes Solo tengo el liche Recursos Falta uno Vale Estos son los muebles Y las comidas ¿No? Que puedes construir Ok No puedo hacer la fundición ¿No? Me faltan de estos Me falta esto Metal estable Vale Pues a por ello Expedición Vale Negromante Expedición 1 Desierto Crypt ancestral Vale Voy a quitarme Los campos de trigo Que no me gustan Y voy a ponerme desierto Bueno, espérate, no El calor del desierto Lo quema todo a su paso No solo a ti Reduce la vida De todas las criaturas Un 0,5% ¿Y las dunas? ¿Qué hacen? ¿Puedo verlas? ¿Y si me quito las rocas? ¿Me pongo esto? La vida de todas las criaturas Un 0,5% También la mía Supongo, ¿no? Así que Desierto tendría que ir Con rocas, entonces Crypt ancestral El lugar de descanso eterno De un antiguo linaje familiar Aquí se rinde homenaje A la muerte Y a las lecciones Que nos enseña Tres de vida Por cada enemigo Con un alma aniquilada Elimina el bonus de vida Por armadura Otorga una resurrección Tras la muerte del héroe Espérate Ya 15 ¿Puedo llevar 15 cartas? No sé si ponerme esto Pongo balizas Me quito la baliza temporal Que no me acaba de usar del todo A ver ¿Por qué no puedo verla? La cripta ancestral ¿Y las dunas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No entiendo No entiendo Bueno, quiero probarlas ¿Vale? Reduce la vida De todas las criaturas Un 0,5% Tío Es que No sé Me imagino que se tendría A combiar con rocas ¿Verdad? ¿Y cómo creas Una Una Porque esto me aumenta La vida máxima Y esto me lo reduce Entonces que quito las praderas No lo acabo de entender Tres de vida por cada enemigo Con un alma aniquilada Enemigo con alma Ah, vale Elimina el bonus de vida Por armadura Elimina el bonus de vida No entiendo nada Tío Voy a jugar normal Voy a jugar normal Con el nigromante ¿Vale? Ya me explicaréis Que hace cada cosa O yo lo probaré yo No pasa nada Este es el nigromante ¿Vale? Es un personaje Bastante peculiar No se puede equipar nada Solo un grimorio Anillos Y un amuleto Ya está Y cada vez que carga el ataque Invoca un esqueleto ¿Vale? Velocidad de ataque Tenemos un grimorio El nivel de esqueleto Determina pues la fuerza Y la vida De tus invocaciones Y luego la calidad De los esqueletos La fuerza No, perdón La fuerza no Esqueletos mejores ¿Vale? Calidad de invocación Nivel, velocidad Perfecto Mira Un nivel más de esqueleto Entonces este personaje Parece que va A velocidad de ataque Para poder invocar Más bichos Y también puedes tener Un número máximo Puedes llegar a tener Creo que 7 u 8 Porque se te llena esto De 4 Y luego 4 detrás Bastante crazy ¿Eh? Másión vampírica Vale Una roquita Esta tesorería Me ha puesto Cachondete Esa tesorería Me ha puesto Cerdete Me ha espameado La bosa en la boca Dame recursos Seguimos Ay Si me hubiese dado Una aldea Hubiese puesto ya La aldea del conde Más praderitas No voy a rodear Las montañas De rocas Voy a rodearlas De praderas Prefiero la regeneración De vida A la vida máxima Yo creo Bueno, no sé Este es un esqueleto Mejorado ¿Vale? Vale ¿Dónde pongo ya el farol Este, tío? Ya veré Tres mansiones vampíricas Vale Cuidado, eh Antes de pasar por el... Bueno, acabo de terminar No, no Vale Pues vamos a poner Una aldea Con su mansión vampírica Y... Un farolito Aquí Velocidad de ataque Lo vamos a poner Mira, aquí queda perfecto Yo creo Listo De nuevo, bebé Acabarí invocando una arpía Pero bueno Nivel 2 Nivel 2 Nivel de escaleta 0,54 1,75 ¿Eh? Por ahora Uf Aquí nos pueden reventar un poco Puedo morir perfectamente De hecho, ¿eh? De hecho, creo que muero Me muero Me muero Me muero Vamos a guardar la pradera Creo que no Yo tengo el negromante No tengo el negromante Con buenas estadísticas De velocidad De velocidad De calidad Todo eso Mira Una tesorería Fantástico Un grimorio Nivel de esqueleto Uno y pico Joder Esqueletos máximos más uno Bien Buen comienzo Buen, buen comienzo Vale Vamos a hacer vampírica Montañita Farol Montaña Si me hago una aldea La pongo Con dos cojones Antes digo Que no quiero avanzar tanto ¿Sabes? O sea, tan rápido Es que si pongo una aldea Ahora Será aldea del conde En Loop cuatro No me lo han dado Vamos a poner gole De ahí Vale, sigue Tiene hechizos O sea, tiene habilidades De estas de subir de nivel Bastante guapas Este personaje La baliza Velocidad de ataque Rocas Rocas Otra arboleda Tío Defensa de dos Dando cosas guays Campos de batalla Gracias Campos de batalla Campos de batalla Perfecto No los voy a poner juntos ¿Vale? No quiero crear coágulos de sangre Aunque no sé muy bien Que dan los coágulos de sangre Igual dan buen loot Calidad 14 Arboleda sangrienta Podemos ponerla aquí La arboleda sangrienta Cuando va absorbiendo enemigos Cuando va absorbiendo enemigos Invoca un golem Al final, tío Cuando absorbe Suficientes enemigos Invoca un golem De sangre De esos Vale Cofrecitos Bien Cofre, objeto Al menos Bueno, tío Tengo todo a nivel 1 Velocidad Y regeneración Defensa Defensa 2,28 Calidad 23% Vale, perfecto Ese Grimorio ha estado muy OP Ese Grimorio me ha puesto cachondo, tío Me ha puesto muy ser de té Voy a rodearlo de praderas, eh La montaña no voy a rodearla de rocas ni nada Voy a rodearla de praderas Me gusta la pradera Vale, esto me gusta bastante Nivel de esqueleto o calidad del esqueleto Creo que es mejor la calidad, eh Vale, baliza Aquí nos va a hacer falta por aquí una baliza Mira, aquí estaría bien Y aquí tampoco estaría mal otra, eh Tenemos la arpía ya Y ya está Un olvido, me gusta Vale, aquí tendría que poner A ver, la mansión vampírica ¿Dónde la voy a poner? Voy a ponerla aquí, yo creo Aldea Mansión del vampiro Y aquí puedo poner un... Un esto Y reduzco ahí bastante Me voy a poner otra y todo Vale Me falta una aldea, tío Vitrina antigua Su contenido está protegido del polvo y la humedad Por una capa de cristal Pero dejándolo visible Este mueble ha conocido tiempos mejores Mejor no lo uses demasiado Más uno de los PV máximos Por cada recurso completo ganado Durante una expedición No es malo, eh Ah, si pongo 10 invoco el goblin No te vas a la verga, huevón Te vas a la verga Otra alboleda Otra aldea, tío ¿Me dais una puñetera aldea algún día? ¿Me vais a dar una aldea? Nivel 027 Vale Calidad 26% Voy a sacrificarlo, ¿vale? Calidad de invocación 73 Vale, pero ahora bien Está controlado esto, eh No hay prisa Otra baliza Supongo que la pondré aquí Me da pena terminarlo, no Espérate, voy a esperar al loop 4 Para terminar esto Ahí tuve que haber puesto una montaña Pero bueno, da igual Vale, loop 4 Eh, el ogro es bloqueado Alrededor del mundo ¿Qué es eso? Completa 100 bucles Vale Grimorio nivel 4 Nivel de esqueleto 3 y pico, eh Pierdo un poco de calidad de invocación Nivel de esqueleto 0,54 No vale la pena ponerme esto, yo creo, eh Perdería más calidad de invocación Y eso es una putada Tengo 9, 10, 11, 12, 13 Vale, voy a poner más montañas por aquí No me interesa O sea, el buffo este de más 5 por carro con montaña adyacente La verdad que me interesa poco Me interesa es esto Lo de curarme más con el paso del día Me gusta mucho más que la vida, tío Nivel de esqueleto Calidad invocación 0,26 Velocidad de ataque 4, regeneración Vale Nivel del esqueleto casi 4, eh Podría ponerme este Perdería calidad, pero sube el nivel del esqueleto Igual es worth it, no lo sé Coño, una puta aldea, gracias Gracias, tío Le ha costado, eh Le ha costado Dejarme la puñetera aldea En el loop 4 O sea, hasta el loop 7 No lo tengo mejorado A aldea de conde Velocidad de ataque 12 No Bueno, velocidad de ataque está muy bien Lo que perdería calidad Me da igual Creo que velocidad es más importante, eh Invocar más bichos es bastante importante Mira, velocidad de ataque 4, calidad de 26 Vale, este me gusta Combina ambas cosas Pierdo un poco de velocidad de ataque Pero ganó Recupero calidad Creo que está estable el mapa ahora, ¿vale? Salgo por las sangrientas Que van a salir golems Pero creo que los golems Los puedo enfrentar Tengo 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tengo puestos Voy sumándolos Para los goblins Praderitas Praderitas Me curo 43 con el paso del día Bastante guapo, eh El guardia esqueleto Aguanta que flipas Nivel 3 con 26 Vale, es lo que me da este más o menos Va a salir algún golem, verás Nivel de esqueleto Me da muchísimo más Me da defensive Brutal 4 con 14 Hemos subido un nivel más los esqueletos Mira, ahí está el golem Lo sabía Pero bueno, esto deberíamos poder pasarnoslo, ¿no? Si no me destruye la puta arpeía Bien Dios mío Todo lo que me ha dejado Velocidad Velociataque Espérate Esto me quitaría Ganó velocidad Y ganaría evasión Tío, eso está muy bien Los anillos Me da igual lo que den Me los voy a poner los dos Y esto es Regeneración y evasión Velocidad Vale Está mucho mejor este Pero esto Perdería un poquito El nivel de esqueleto Bueno, bastante, de hecho Pero ganó velocidad Y hemos subido un nivel Además Cuidado inadvertido Un bonus permanente De más 0,5 A los PS mágicos Por cada esqueleto invocado No Bendito Ignorancia Iman de cartas Disponente por la vida Conservar una cat Vale Bendito Ignorancia Está muy bien, ¿eh? Vale Las cartas de olvido Son demasiado importantes, tío Ese rasgo De los olvidos Eso sí Acaba de perder Un montón de olvidos No me gustaría perder Más olvidos Así que pongamos Un farolito ¿Dónde voy a poner Una nueva aldea? Creo que la voy a poner Aquí, ¿vale? Voy a quitarlo ahora Baliza Vale, me gusta Cómo va la cosa, ¿eh? Gárgolas ¿De dónde salían Las gárgolas? ¿De aquí? La tesoría vacía Genera una gárgola Cada tres días Vale Esta montaña Que he puesto aquí Está muy puesta, ¿eh? Ahí tiene que poner Una pradera Ahí tendría que haber Puesto una pradera Vale Más montañas Más montañas Una mansión vampírica Estaría bien, ¿eh? Vale ¿Qué me has dado? Nivel de esqueleto Evasión Bastante Pierdo velocidad de ataque La velocidad de ataque Me parece bastante importante Evasión Calidad de invocación Me sube un montón Ah, no No es que me suba un montón Es que me suben los dos Vale Evasión Nivel de esqueleto Perdería calidad Perdería velocidad de ataque No Tengo 50 de calidad 50 de calidad 50 de calidad 4 de nivel de esqueleto 20 de velocidad 24 de evasión Tengo algo bastante equilibrado, ¿eh? Lo que me hace falta Mejores objetos Mansión Perfecto Una montañita La voy a poner aquí Supongo Luego me han quitado Todo el escudo, ¿no? Me han follado Todo el escudo Tú Velocidad de ataque Evasión Pero ganaría Un montón De nivel de esqueleto Tío Yo creo que me renda, ¿eh? Son muy fuertes ahora los esqueletos He subido dos niveles El campo de batalla me gusta bastante De hecho voy a ponerlo aquí 57 de vida 46 de daño, tío 46 de daño Más campos de batalla Esta aldea del conde Se convierte que en el loop 7, ¿no? Otra mansión del vampiro La gargola es bastante fácil Otra tesorería Vámonos Perfecto aquí Que pega la puñetera arpía Coño Vale, estamos bien Un golem Baliza Tengo que llenar esto un poco, ¿eh? No tengo nada alrededor de mi fogata Para cuando salga el boss No ¿Qué rasgo tenía? Ah, rasgo esto Un poco malo todo, ¿no? Nivel 8 Un golem, cuidado, ¿eh? Voy a poner otra aldea Otra aldea con otra mansión Lo voy a hacer Aunque igual ha sido un poco locura Vale, farol Vamos a ponerlo aquí Ostias Nivel de esqueleto 465 Velocidad de ataque 16 Esqueleto máximo más uno Dios Vaya grimorio bestial Vaya grimorio brutal Hemos ganado el doble Velocidad de ataque Otra tesorería Otra tesorería Nada de esto Brutal este grimorio, ¿eh? Brutal Coño ¿Cuánto pegas? 33 Pse máximo Esto me sube todo Nivel del esqueleto Velocidad de ataque Me sube todo Qué bueno Velocidad de ataque 32 Vale, ahora tengo muy buena velocidad de ataque Ahora sí Vale, me gusta el escenario Me gusta el escenario Está bastante equilibrado Por cierto, no uso campos de trigo No me gustan, tío Filor imposible 20 probabilidades de exceder el número máximo de esqueletos Y hacer acudir a 2 durante la última invocación ¡Wow! 20% de probabilidades de exceder el número máximo de esqueletos Y hacer acudir a 2 durante la última O sea que si tienes todo lleno Tienes una probabilidad de que te dé un 20% O sea, un 20% de invocar a 2 más Al final, ¿no? Cuando lo completas todo Todos los huecos Esta montaña está mal puesta aquí Bastante mal puesta Pero bueno Ahí, ahí invocando, invocando, invocando Vale, espérate Porque no aparecen más Goblins Qué raro, ¿no? A ver lo que pegan, coño Esto no me gusta, ¿no? Arboleda No, no me hace falta arboleda sangrienta Vale, se transforma Perfecto Puedo quitar esto Seguimos La tierra del conde Puedes quitar ya La mansión vampírica Ojo No Pero tenéis cuidado, ¿eh? Que invoco al boss Lo que no sé es si me veo fuerte para el boss O sea, ¿estoy fuerte para el boss? No quiero que me reviente la puta cara ¿Por qué no aparecen goblins? Ahí está Vale Tengo calidad de invocación 50 Pero si ataque 32 Mandado Vajilla Un pequeño juego de cubiertos Que hace que comer sea mucho más cómodo La vajilla requiere un tratamiento específico Pero es agradable contar con ella En los platos se aprecia un antiguo grabado Pero no se distingue bien Más 2 de daño a todos los muertos vivientes Tengo que empezar a cubrir esto, ¿no? Un árbol de aquí, por ejemplo Otro árbol de aquí, por ejemplo Podría poner un farol aquí Reducir aún más aquí Esto por aquí En principio ya Vale, cuidado, eh Que invoco el boss Bueno, yo me veo fuerte ya para el boss De hecho, podría poner una baliza aquí Para tener velocidad y ataque con el boss Tengo que llenar esto Pero bueno, tengo olvidos Tampoco es tan necesario A ver, puedo simplemente farmear un par de loops más ¿Cuánta vida tiene el esqueleto, tío? 76 Ahí, ahí Otro olvido Let's go Uh Me sube la vida bastante La velocidad de ataque me baja considerablemente Pero aumenta la calidad Y me aumenta la evasión Uf, ¿es worth it? 78 Me ha bajado mucho el nivel De De esqueleto Igual no tuve que haberlo hecho Uf, esto es muy bueno, eh 6,99 Vale, cuidado No puedo poner nada más Solo aquí Bueno, pero tengo olvidos Puedo farmear un poquito Salía de invocación 80% casi, eh Velocidad de ataque 8 He sacrificado mucha velocidad de ataque ahora No tuve que haberlo hecho No tuve que haber sacrificado tanta Velocidad de ataque 20 Evasión 10 Uf Vale Velocidad de ataque 28 Es complicado Hacer un equilibrio entre todo, tío Vale Puedo poner una pradera más aquí Vale 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 50 de daño, tío Defensa 8 Nivel de esqueleto 1,62 Es que los anillos Es lo que peor tengo, eh Puedo sacrificar 4% De velocidad de ataque Puedo sacrificar 7 de evasión Calidad de esqueleto Me bajaría bastante Pero ganaría mucho nivel El 8 Me ha subido a 8 Me ha subido a 8, tío Defensa de 2 Nivel de esqueleto 7, 27 Glosio ataque Voy a esperar a subir un nivel más, eh Para poder combatir al boss Ay, se me queman los olvidos Ay, se me queman los olvidos Fuck, man Se me queman los olvidos, tío Tengo que quitar cosas del terreno, eh Yo creo Por ejemplo Por ejemplo, no sé Podría poner otro farol aquí Es que hay 4 huecos Para los del liche, ¿sabes? Qué putada, chicos ¿Cómo hacemos esto, eh? Me falta una arbolea sangrienta aquí Para poder matar al boss rápido Al 15% Vale, una arbolea sangrienta aquí Y me quedan 2 huecos más Vale, ya está Ahora, una arbolea sangrienta aquí Y listo Che, podemos quitar algo también ¿What? ¿Quitando cosas aparece esto? Se supone que era todo lo contrario, ¿no? Quitando no aparece Qué liada Encima, no tenemos arbolea sangrienta Hay que bajarle toda la vida al boss Hostia, qué liada, chavales Yo pensaba que quitando cosas No subía esto 12 soberanías, ¿sabes? Qué liada, loco Se viene Se viene, tío Igual morimos, ¿vale? Porque creo que no estoy del todo preparado O igual sí Igual si nos llevamos una sorpresita En el loop 7, ¿eh? Hemos invocado al boss en el loop 7 Calidad de invocación 30% Es que la tengo súper baja La calidad de invocación Uh, un olvido Qué bien me ha venido ese olvido Vale, al menos el boss No tiene palacios Arbolea sangrienta Me ha venido todo Me ha venido todo En el último momento Vale, pues ya está Pa'lante, chicos ¿Cuánto me va a pegar? 138 Lo guanchotea, tú Me lo guanchotea todo, ¿eh? Cabrón Nada, pero yo creo que me gano, ¿no? A ver, si dos yeas A ver, vamos Si dos yeas Vale, se muere ahora con la sangrienta Facilito Facilito, chicos Técnica de Omicron Una carga de resurrección 5% de probabilidad de que aparezca un cofre encima de un enemigo aniquilado El tiempo pasa un 15% más rápido Va a desbloquear esto Va a ser un loop más ¿Esto qué es? Nivel de esqueleto Dios Defensa Nivel de esqueleto Regeneración Va, nivel de esqueleto 8,39 Pues ya está, ¿no? Facilito, chicos Mira La aldea del conde está transformada ya Pues ya estaría, ¿no? Voy a hacer un loop más Y lo dejamos Ey, bastante facilito, ¿eh? Lo hemos hecho en el loop 7, ¿eh? Al boss Bueno Técnicamente al entrar es loop 8 ya, ¿no? Pero Armario antiguo 5 de vida Cada vez que el héroe equipe un nuevo objeto Ahora muero, ¿te imaginas? Hay un golem jefe por ahí 94 y 45 de daño, tío Esto hace 61 Ataca súper rápido este ¿Se ha transformado en goblin jefe? 936 de vida Me muero Tiene que darme 100 objetos legendarios Esto es malo ¿Y esto? Malo también Yo qué sé, tío Me voy a poner ya esto por aquí 476 de vida, ¿eh? No es bueno Vale, pues ya estaría, ¿no? Ya no hay más complicación Tío, me parece súper esencial De verdad La bendita ignorancia Me parece tan esencial Pero tan, tan esencial Ya no hay casi enemigos En el loop que queda Tengo que probar las dunas Eh... Las arenas esas movedizas O como se llame No sé qué ¿Dunas qué era? No Yo qué sé Eso tengo que probarlo Y nada Seguir mejorando, tío Pero me ha gustado mucho el negromante Me ha gustado mucho Lo que es complicado Conseguir un equilibrio Entre calidad de invocación Nivel de esqueletos Y gros y ataque Es súper difícil Encontrar ese equilibrio A tu casa ¿Dónde estaría? Nos vamos, chicos A ver Construir Podemos construir Ya la fundición Perfecto Puedo ponerla Aquí Jojojo Bonita fragua Mete más carbón Moldea el metal Eh, amigo ¿Sabes cuál es el secreto De una armadura robusta? Un robusto cuerpo debajo Puedo ser todo más robusto Incluso una simple camisa O unos calcetines ¿Qué prefieres? Llegarás lejos Bajo una vela así No habrá tormenta Que te frene ¿Y sabes por qué? Porque la tormenta Estará de tu parte, amiguito Vale Arsenal Una referencia Para los verdaderos maestros Del arte de la guerra Pueden enseñarle a cualquiera A luchar con cualquier arma Crea una ranura adicional Para objetos ¡Hostias! Y reduce su calidad Un 15% Bueno Templo borrascoso Un lugar de culto Para el ancestral Dios del relámpago Su nombre cayó Hace tiempo en el olvido Impacta contra dos objetivos Aleatorios en su radio de alcance Con relámpagos Cada 5 segundos Los efectos de múltiples templos Se pueden acumular Dios Hostias Bastante OP, ¿no? Bueno Eh, que nos vemos Bastante guapa La verdad Consejitos Porque me hacen falta No consigo pasarme el acto 2 No puedo No sé cómo hay que hacer esta mierda Pero bueno Que nos vemos Chaito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!